Laura, feliz, cuénteme a quién le va a ayudar. Julio, bueno, me sonrojó, pero bueno, le voy a contar esta buenísima noticia que traigo hoy, y es que nuestra solución W es en la ciudad de Bogotá. Para esta oportunidad nos acompaña Isaac David Noa, de trece años. Isaac, buenos días, bienvenido a los micrófonos de la W, y por favor cuéntenos un poquito de su historia y de la solicitud que nos hizo. Hola, mucho gusto, mucho gusto Laura, un placer conocerte. Pues yo he tenido un caso de tres años, en que dos he estado con cáncer, tuve 23 cirugías, en las cuales dos fueron de indoproteis, y una fue de amputación. En estos momentos estoy buscando alguien que me ayude para una proteis, para poder ya apreciar a caminar, para ir conociendo mejor las proteis, para que la rodilla tenga la mayoría de edad, ya consiga una buena. Para mí, para mi salud, para que no tenga la rodilla tan mal. Bueno Isaac, pero quisiera que le contáramos también a los oyentes de que usted es un gran deportista. ¿Usted qué deporte es el que practica? Ah, sí, yo estoy haciendo un deporte que se llama badminton. Badminton es como un deporte de tenis, pero no es tan conocido. Yo estoy en la Liga de Bogotá, para badminton. Bueno, pues primero felicitarlo, Isaac, y le cuento que va a iniciar esta semana y este mes es con una súper noticia, y es que en línea también nos acompaña Alfredo Arana. Él es presidente del grupo Comeba, y tiene algo que contarle. Doctor Arana, buenos días. Bienvenido también a los micrófonos de la W. Y por favor, contémosle a Isaac de esta buena nueva que usted le trae hoy. Ahora, buenos días. Buenos días a el equipo y a los oyentes. También, buenos días, Isaac David. Pues lo que tendría para contarles es que nos contactaron aquí en Comeba, en Soluciones W, y nos plantearon el caso de Isaac David. Ellos conocen, pues que desde nuestra empresa de medicina prepagada, nosotros venimos desarrollando un programa de entrega de unas prótesis. Y la buena noticia, pues, Isaac, es que ha sido incluido al programa y procederemos de inmediatamente iniciar el proceso que te lleva a tener rápidamente una solución para que puedas seguir llevando la vida de la mejor forma posible. Isaac, ¿escuchó? Muchas gracias. Sí, señora, muchas gracias por eso. Muchas gracias al señor, muchas gracias a la señorita Laura por esto, gracias por esta ocasión, que lloro, muchas gracias, que nunca he tenido a un programa, tengo muchos nervios. Decirles que los quiero mucho, que los bendiga, que muchas gracias por todo, los quiero mucho. Y los quiero bendecir con todo mi alma. Gracias. Muchas gracias, Isaac, muchas gracias, por supuesto, al grupo Comeba. Doctor Arana, para que tengamos claro esta prótesis que se le va a donar a Isaac, ¿qué costo tiene aproximadamente en el mercado? Pues, de acuerdo a la información que tenemos, porque eso es todo un programa también de apoyo y seguimiento, pues, previo a la entrega de la prótesis, esto debería estar alrededor de los 20 a 30 millones de pesos por cada uno de los personas que atendemos. Ahora sí entiendo por qué Laura está tan sonriente y tan feliz. Doctor Arana, su generosidad se le va a devolver, créame, se lo garantizo. Gracias por devolverle la vida a ese niño. Ha sido usted muy amable, doctor Arana. Muy amables también y siempre a sus órdenes. Hoy, pues, tenemos un día muy especial desde Comeba. Hoy estamos celebrando nuestro cumpleaños número 60 como cooperativa. ¿Cómo se llama? Y todo esto hace parte de ese entendimiento de nuestra proyección social. Bueno, Isaac, a vivir y a gozar este regalo que le apareció hoy. Muchas gracias a todos. Gracias a la señorita Laura, la quiero mucho. Gracias por apoyarme. Los amo también al señor. Y muchas gracias por todo. Los quiero mucho. Gracias por esta oportunidad en mi vida, de esta proteína. Y una bendición a la señorita Laura, que la amo mucho. Gracias. Gracias. Yo también, Laura, también la amamos. Laura, ¿cuántos años tiene Isaac? Julio, Isaac tiene 13 años. ¿Hace cuánto está usted con esta historia? Hace aproximadamente una semana y media llegó la historia acá, Soluciones W. Y la verdad es que queríamos hacer la realidad. Trabajamos fuerte acá con todo el equipo para poder lograrlo y súper contentos. Somos un equipo, ¿no, Lucas? Esto es un equipo. Esto es trabajo, un equipo. Es la modestia de la señorita Laura. Laura, un equipo integrado por ella. La señorita Laura, que también la ama. La señorita Laura. La amo, la amo, Laura. Sí, la ama con toda la razón. Pero señorita Laura, ¿no era la del carrito sanduchero? Laura, cuénteme una cosa. ¿Dónde despacha el doctor Arana? El doctor Arana, uy, en este momento no le tengo el dato, Julio, pero... Pues para hacerle la cuña, ¿no? Al menos. Señor que regala 30 millones se merece un cariñito, ¿no? Claro, claro. Pero pues en Comeo, a igual, él es el presidente del grupo Comeo, a Julio. Perfecto. ¿Cómo llega usted a encontrar en Cali al doctor Arana, Laura? Pues sin que me cuente mucho el secreto, pero ¿qué? Usted agarra el directorio telefónico, allá no hay directorio. Sí, usted... Pon en Google soluciones dentales. ¿Cómo logra esto? Pero... ¿Cómo encuentra a este tipo? Pero usted me está haciendo revelar acá el truco, ¿no? Cuidado con eso, ¿no? No, 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 no. Guarde sus secretos. Ya me confirmaron, Julio, que el doctor Arana está en Cali, en la ciudad de Cali está él. Y pues no, estamos muy contentos. Y además, reconocer a todo su equipo que hizo un trabajo muy bueno. A todo el equipo de Comeo, que hizo un trabajo fantástico revisando el caso de Isaac. Y también, pues, usted sabe que acá todo es de rapidez, todo es para allá. Y ellos realmente hicieron un gran trabajo. Entonces, un reconocimiento especial para ellos.